...de aquella obsesión, comprendí que no vales la pena, que de todos te dejas querer. Si en un tiempo supiste ser buena, hoy vas por el mundo buscando placer. ¡Sí, señor! Te acudaste, se la dure en tu vida, y el destino te lo hizo perder. Tú no quieres sentirte perdida, pero pronto lo vas a saber. El destino que tú has escogido, yo lo anduve mil veces también. ¡Más recuerda que yo soy un hombre, y el hombre lo pierde como una mujer! ¿Estás oyendo, Juanita? ¡Listo, compadre! En mis brazos no fuiste dichosa, a pesar de que tanto te amé. Preferiste un cariño cualquiera, tal vez con capricho, te especho placer. Tú creerás que me dejas llorando, que la vida me pone a marcar. Pero amor, como el tuyo me sobra, mujeres que engañan, hay muchas por dar. ¡Woo! ¡Y eso!